La Policía Nacional a través del Mayor Alejandro Torres, comandante del primer distrito de Barranca Bermeja, se ha referido a la fuga de cuatro sujetos que se hallaban privados de la libertad en la estación del Muelle. Efectivamente, en horas de la madrugada se da la fuga de cuatro personas que se encontraban privadas de la libertad en la estación de policía de Barranca Bermeja. Una de estas ya es recapturada y se oficiará al Instituto Nacional Penitenciario, teniendo en cuenta la situación que dio lugar a esta fuga. Uno de los fugitivos fue recapturado, pero tres más huyeron por zona boscosa del Cristo Petrolero. Es precisamente aclarar en estos momentos que la Policía Nacional, dentro de sus funciones, no goza de esta labor, no tenemos funciones penitenciarias, no estamos bajo el régimen penitenciario, por el contrario, esto obedece a los diferentes hacinamientos que hay en los centros sobre establecimientos carcelarios del país, especialmente para el municipio de Barranca Bermeja. Hemos tratado el tema en diferentes consejos de seguridad y se han hecho unos análisis, unas contingencias en torno a esto. El mayor Torres recordó que su institución no tiene funciones del INPEC, de allí que en reciente Consejo de Seguridad se pidió darle una salida pronta a la crisis de detenidos en las estaciones de policía. Venimos del año pasado de 98 capturados a tener hoy en día 28 personas privadas de la libertad acá. Hoy, dado esta situación, fue convocado un consejo extraordinario de seguridad y en horas de la mañana, con la presencia del mismo director de la cárcel acá de Barranca Bermeja, se hace una evacuación de diferentes personas que bajo orden judicial estaban privadas de la libertad acá en la estación de policía de Barranca Bermeja. Hoy, entre hoy y mañana, serán estos traslados con el único propósito de descongestionar y quitar esta función que no es competencia de la Policía Nacional. Las autoridades buscan a los tres prófugos y para ellos ya se conocen las fotografías de estos objetivos.